buenas tardes soy el doctor jesús torres espinoza continuamos con la clase de farmacología dentro del apartado de las las generalidades como había mencionado con anterioridad pues tenemos los conceptos principales que son la fármaco cinética y la fármaco dinámica vamos a analizarlos un poco más a fondo antes de pasar a ver este ya como tal grupos de fármacos ya que estos dos conceptos pues depende todo el metabolismo que se requiera para utilizar el cuerpo o un fármaco y ser excretado y a la vez analizar cómo es que los fármacos van a hacer su efecto analizar los mecanismos de acción de cada uno de los medicamentos en cuanto a la fármaco cinética pues lo vamos a considerar como una rama directa de la farmacología lo habíamos visto junto con otras otras tantas ramas que tiene la farmacología son diferentes campos de estudio especializados dentro de esta disciplina entonces la fármaco cinética pues se va a encargar de estudiar todos los procesos por los que pasa un fármaco cuando pasa a través del organismo entonces a través de la fármaco cinética vamos a analizar las diferentes variaciones de los fármacos y los metabolitos que estos producen un metabolito va a ser un subproducto de la metabolización de un fármaco entonces por ejemplo un fármaco puede introducirse al organismo el organismo interactúa con él lo degrada o lo convierte en sustancias más simples y eso serían los metabolitos estos metabolitos pues pueden tener dos cualidades por así decirlo pueden ser metabolitos activos o metabolitos inactivos esto que quiere decir un metabolito activo pues va a ser una sustancia residual de la metabolización o degradación de un medicamento que tiene sigue teniendo una acción farmacológica y en cambio un metabolito inactivo pues va a ser uno que pues no tiene ningún tipo de acción farmacológica el residuo del metabolismo de un medicamento farmacodroga que ya no tiene ninguna acción sobre el organismo si además dentro de la farmacocinética vamos a estudiar el concepto de biodisponibilidad o disposición farmacológica que es lo que determina cuánta concentración de moléculas con efecto o efectoras podemos encontrar en la sangre o en los líquidos corporales según sea el fármaco ahora bien pues como habíamos mencionado en clases anteriores la farmacocinética va a ser cómo va a interactuar nuestro organismo con el medicamento que le estamos administrando entonces como mencioné anteriormente también vamos a estudiar a través de la farmacocinética lo que es la disposición farmacológica cómo o qué tanta cantidad de la droga o medicamento está disponible para su utilización en el organismo esta disposición farmacológica va a depender de cuatro situaciones sin cuatro factores que son un número uno la absorción la absorción ya la analizamos cuando estuvimos viendo las vías de administración si entonces va a variar la absorción del medicamento según la vía en la que estemos utilizando vimos que por ejemplo en la vía enteral pues va a variar esa absorción dependiendo de múltiples factores si el paciente consumió el medicamento en ayunas o directamente con los alimentos o si lo consumió mientras tenía diarrea vómito o alguna otra patología en comparación de la vía intravenosa que prácticamente se absorbe el 100% del medicamento porque lo estamos administrando directamente a la sangre también tenemos lo correspondiente a la distribución sí que es qué tan fácil se va a distribuir ese medicamento en el organismo sí que también suena determinado dependiendo de la vía de administración el metabolismo o biotransformación o sea como nuestro organismo va a ir degradando o transformando el fármaco en otros en otras drogas o en metabolitos como lo va a ir degradando o reparto o dividiendo en otras moléculas que pueden ser activas o inactivas como mencioné con anterioridad y por último pues tenemos la eliminación el periodo que puede durar un fármaco teniendo su actividad va a depender de estos dos parámetros del metabolismo y de la eliminación entre más rápido se metabolice y más rápido se elimine menos tiempo efectivo en el cual el medicamento va a estar haciendo la reacción que queremos va a ser menor sí pues rápidamente le vamos a dar un repaso a las vías de administración estas vías de administración pues van a vamos a seleccionarlas o van a ser seleccionadas para el fármaco en cuestión según diferentes cosas o sea por ejemplo según las cualidades que tenga el fármaco si es soluble en agua o en grasa por ejemplo en el caso de las hormonas femeninas los estrógenos y demás sustancias anticonceptivas si tienen mayor o menor tendencia en la ionización y otras tantas características que tenga el fármaco como tal si es absorbible o no por vía digestiva entonces si no es absorbible pues lo podemos usar para otras cosas si es muy tóxico no es muy tóxico según las cualidades que tenga el fármaco vamos a escoger la vía de administración la presentación y posteriormente la vía de administración y el objetivo terapéutico si queremos que el efecto del medicamento sea muy rápido o muy lento o que dure un largo periodo de tiempo el efecto que estamos buscando si queremos que tenga un efecto a nivel local por ejemplo en una herida o queremos que afecte todo el organismo según eso vamos a seleccionar la presentación y posteriormente la vía de administración si entonces en base a estas dos vamos a escoger las de administración rápidamente recuerden que las vía de administración las vamos a dividir en dos en vía enteral y vía parenteral enteral todo aquello que tenga que pasar a través de la mucosa del sistema digestivo llámese vía oral vía sublingual vía rectal o sea seguimos afectando o utilizando la mucosa para la mucosa del sistema digestivo para que se absorba el medicamento o parenterales como son la vía intramuscular subcutánea intradérmica o intramuscular intravenosa o intramuscular y tenemos otras vías como son la vía inhalada sí o la vía tópica o local todas estas vías pues ya analizamos sus ventajas y sus desventajas en clases anteriores entonces si tienen alguna duda o algo pueden ponerlo en los comentarios o simplemente vean la clase anterior en la que analizamos ventajas y desventajas de las diferentes vías de administración ahora bien dentro de los procesos que acabamos de mencionar que incluyen desde la absorción el metabolismo y la excreción y distribución del fármaco primeramente tenemos la absorción qué tanto se absorbe este este fármaco podemos definir la absorción del fármaco como la transferencia de un fármaco fármaco medicamento o droga desde el sitio en el que se administra hasta el torrente sanguíneo si el punto es de que llegue del punto a que es el lugar donde lo ponemos al punto b que es el torrente sanguíneo este esto el ritmo o sea la velocidad a la que se a que llega y se absorbe el torrente sanguíneo o la eficacia que tan eficaz ese proceso de absorción pues va a depender de la vía que elegimos entonces por ejemplo tenemos que la vía digestiva va a tener que pasar por el tubo digestivo o absorberse a través de la mucosa hay algo antes de que llegue directamente al sistema al sistema circulatorio a la sangre si entonces puede ser más lento la vía intravenosa pues tenemos una absorción del 100% porque estamos colocando el fármaco directamente dentro de las venas si ya está en el sistema circulatorio nos brincamos completamente todo el paso de la absorción y ya está en el paso de la distribución de aquí sacamos un concepto que es la biodisponibilidad la biodisponibilidad se va a definir como la cantidad o fracción del fármaco que llegan a la circulación sistémica entonces por ejemplo un medicamento administrado por vía enteral tiene una menor biodisponibilidad que un medicamento administrado por vía intravenosa un medicamento administrado por vía intravenosa tiene prácticamente una biodisponibilidad del 100% luego esa biodisponibilidad se va a disminuir a lo largo del tiempo según el metabolismo y según la excreción que nuestro organismo de de ese fármaco ahora dentro de esta absorción que tienen los medicamentos hay que hacer un pequeño recordatorio de nuestras clases de fisiología en las cuales hablamos de los tipos de transporte celular si entonces según las propiedades de nuestro medicamento el fármaco va a utilizar un transporte ya sea activo o pasivo según las cualidades de la molécula componente de los fármacos la difusión pasiva es un tipo de transporte celular en la cual hay inmiscuido o involucrado un gradiente de concentración esto quiere decir que las moléculas de nuestro fármaco se van a transportar de donde haya más a donde haya menos si es un gradiente de concentración que es un canal de concentración positivo entonces donde haya más se va a ir a donde haya menos puede haber un uno contrario pero no es el caso en la situación de los medicamentos ahora la velocidad de la transferencia va a ser proporcional a la concentración del fármaco o sea cuánto medicamento tenemos va a ser mucho más veloz entre más medicamento haya fuera de la célula o fuera del torrente sanguíneo en el punto de absorción entonces se va a absorber más rápidamente siempre y cuando el interior el sistema circulatorio no esté tan saturado de la molécula del fármaco nos puede alcanzar un nivel de meseta en el cual esté una concentración equilibrada tanto fuera en el sitio de aplicación como dentro del sistema circulatorio este tipo de mecanismo por difusión simple es el más utilizado es el más común de los transportes que podemos encontrar en los medicamentos también tenemos el transporte activo que recuerden que la diferencia entre un transporte pasivo y un transporte activo viene a ser que el organismo gasta energía gasta calorías en realizar ese transporte en el caso del transporte activo pues va a gastar ATP en el caso de transporte pasivo no va a gastar energía se va a dar nada más por por ejemplo como les dije ahorita por un gradiente de concentración no lleva inmiscuido gasto de calorías entonces la difusión pasiva es un tipo de transporte pasivo la ventaja que podría tener el transporte activo en comparación a una difusión o transporte pasivo pues es que ese transporte activo se puede llevar a cabo en contra de un gradiente de concentración o sea eso quiere decir que aunque tengamos una gran cantidad de moléculas ya en el sitio donde queremos en este caso en el sistema circulatorio se va a gastar energía para seguir metiendo moléculas ahí se supondría que en el momento en el que el sistema circulatorio estuviera saturado de moléculas ya no permitiría que el gradiente siguiera metiendo más moléculas porque ya hay muchas entonces aquí se aplicaría una especie de mecanismo tipo bomba en el cual forzamos la entrada de más moléculas a un lugar que ya de por sí se encuentra saturado también en el caso de la absorción del fármaco seguimos en ese parámetro no hemos cambiado todavía los otros tres pasos tenemos que va a haber un efecto del ph en la absorción de algunos fármacos el ph recuerden que significa potencial de hidrógeno sí y esto es este el nivel de acidez o de basicidad que tiene el organismo normalmente el cuerpo humano trata de estar en un ph neutro cercano a 7 sí entonces vamos a decir según las cargas según la cantidad de moléculas cargadas y no cargadas que tengamos en el sitio de absorción esto va a determinar cuántas sustancias se absorben un ejemplo más simple sería de que tenemos medicamentos que se absorben más en un ph ácido por ejemplo algunas vitaminas del grupo b se absorben más fácilmente en un ph ácido entonces nosotros recomendamos cuando se da una tableta por ejemplo de complejo b que se tome en ayunas porque la acidez del estómago va a facilitar su absorción posteriormente la mayoría de los fármacos no son ni muy ácidos ni muy alcalinos tienen a ser o bases o ácidos al este débiles y mientras no sean polares o sea que no tengan una carga ni positiva ni negativa que no estén cargados esto va a facilitar el paso a través de las membranas celulares entonces eso va a facilitar su absorción ya iremos viendo conforme avancemos en los diferentes grupos de fármacos como el ph o la carga de nuestros medicamentos va a afectarlos en casos más particulares en ejemplos más particulares ahora bien otras cosas en las que podemos ponderar sobre cómo se absorbe el fármaco es la velocidad a la que se va a absorber el fármaco estamos prácticamente hablando aquí de medicamentos administrados no por vía intravenosa vía enteral y parenteral que nos incluyen todo lo que sea sublingual, vía rectal, vía oral, intramuscular, subcutáneo todo lo que no sea intravenoso tiene que pasar forzosamente de una forma u otra por ciertas barreras para ser absorbido del sistema circulatorio excepto la vía intravascular entonces vamos a ver que esta velocidad de absorción se va a modificar por muchos factores que podemos agrupar en dos categorías una las categorías propias del fármaco, o sea las características propias del medicamento y otra las características propias del sitio de absorción entonces tenemos que en el caso del fármaco pues va a ser la dosis entre mayor sea la dosis más rápido se va a absorber aunque pues también esta velocidad de concentración va a depender del tamaño de la molécula del fármaco si es liposoluble o no es liposoluble también va a acelerarnos el proceso es más fácil absorber un medicamento liposoluble que uno no liposoluble que sea hidrosoluble por ejemplo, que se pueda disolver en agua ahora si el organismo tiene o no tiene transportadores específicos activos que gasten ATP para esa molécula de medicamento eso va a modificar la velocidad si tenemos transportadores para ese medicamento pues se va a transportar más rápido si no tenemos el transporte va a ser mucho más lento y obviamente pues la velocidad va a depender de la vía de administración recuerden que no se absorbe igual de rápido algo que sea sublingual o rectal comparado con algo que sea vía oral es mucho más rápido una vía sublingual o rectal que algo vía oral luego, los factores que son propios del sitio de absorción o sea, donde colocamos el medicamento para que esté absorbido va a depender primero de la superficie que es capaz de absorber el medicamento otra, de qué tan irrigado está el tejido porque por ejemplo la mucosa sublingual y la mucosa rectal están con mucha irrigación tienen muchos capilares por eso es que se absorbe tan rápidamente y otra pues el pH del sitio si es ácido, si es alcalino y depende también de la naturaleza del medicamento si es una base débil o es un ácido débil pues se va a tener cierta afinidad según el pH del área donde lo hayamos colocado repetimos el concepto de biodisponibilidad que es definido como la fracción o la cantidad del fármaco o droga que se administra pero que logra llegar al sistema circulatorio la circulación sistémica en la diapositiva podemos ver un ejemplo en el cual de que si ponemos 100mg de un fármaco digamos por así decir paracetamol si 100mg de paracetamol vía oral pues se van a absorber sin ningún cambio 70mg entonces quiere decir que tenemos una biodisponibilidad del 70% porque se perdió un 30% a lo largo de la mucosa gástrica del paso de la boca, esófago, estómago y ya llegar al intestino delgado se perdió un 30% de la dosis que pusimos entonces se llegó a absorber solamente el 70% entonces ese 70% es el total de la biodisponibilidad de este fármaco administrado vía oral esta biodisponibilidad pues va a cambiar según el medicamento según la vía, según si se afecta o no por los pH si es polar o no es polar todos los factores que hemos visto a lo largo de las diapositivas nos van a afectar esta biodisponibilidad en términos finales esta biodisponibilidad pues es importante porque entre mayor sea la biodisponibilidad más fácilmente se va a distribuir por los tejidos entonces más fácilmente vamos a encontrar el efecto positivo o el efecto deseado que estamos buscando al administrar este medicamento ahora como bien dije anteriormente la biodisponibilidad se va a afectar por la velocidad del metabolismo y por la velocidad de excreción que tenga el organismo no vamos a excretar y a metabolizar igual de rápido todos los medicamentos esto va a variar de uno a otro entonces en primer lugar tenemos el metabolismo hepático de primer paso toda la sangre va a pasar a través del hígado el hígado es como una especie de esponja o de filtro que se va a encargar de llevar a cabo el metabolismo de muchas sustancias químicas que pasan en nuestro organismo podríamos decir que el hígado es una especie de laboratorio entonces todo se absorbe por el intestino del hígado y va a pasar por el hígado entonces el hígado se va a encargar de metabolizar estas sustancias entonces según que tanta afinidad o que tanto haya metabolizado el hígado el medicamento esto va a disminuir, aumentar o mantener estable la biodisponibilidad del medicamento que hayamos administrado entonces cuando se absorbe un fármaco por el tubo digestivo por el intestino del hígado primeramente va a pasar a la circulación portal que esto lo pueden recordar en sus clases de anatomía en cuanto a lo que es el sistema porta hepático tiene que pasar forzosamente por el hígado antes de llegar a circulación sistémica a esto le vamos a nombrar metabolismo del primer paso hay algunas vías que llegan directamente al sistema circulatorio y se evitan ese metabolismo del primer paso por ejemplo la vía lingual, sublingual va a evitar el metabolismo del primer paso la vía intravenosa evita el metabolismo del primer paso y así hay varios ejemplos de vías que van a evitar este metabolismo este metabolismo pues como les digo disminuye en gran medida muchas veces la biodisponibilidad aunque esa disminución va a depender de cada fármaco el segundo factor que nos va a afectar esta biodisponibilidad es la solubilidad del fármaco qué tan soluble y en qué se puede disolver si es liposoluble o es hidrosoluble para que sea absorbido más fácilmente tiene que ser relativamente hidrofóbico esto quiere decir que tiene que ser al menos un poco liposoluble o sea que sea más afín a las grasas pero que no sea tan hidrofóbico como para que no se pueda disolver en el agua entonces tiene que ser una especie de paradoja en la cual no es completamente liposoluble pero tampoco es completamente hidrosoluble ahora también la inestabilidad o estabilidad química del fármaco lo vamos a definir como una propiedad físico-química específica de un fármaco como por ejemplo en la insulina esta no es capaz de resistir el actuar de algunas enzimas del tubo digestivo ni de su ambiente entonces eso nos evita o prácticamente es prohibitivo no podríamos hacer que el paciente tomara insulina porque la insulina al pasar por el tubo digestivo pues se va a desnaturalizar y va a perder su acción completamente entonces no es posible administrar insulina vía oral si la insulina pasa a través del metabolismo hepático y pasa por las enzimas digestivas se vayan a activar y no nos va a servir de nada no le va a provocar al paciente una disminución en la glucosa ahora en base a la biodisponibilidad sacamos dos conceptos nuevos que son la bioequivalencia y la equivalencia terapéutica les recomiendo que vayan haciendo en su cuaderno una especie de glosario porque estamos viendo puros conceptos entonces hay que apuntar todos los conceptos uno por uno y su respectiva definición para que sea más fácil para ustedes recordarlos y memorizarlos ya que más adelante cuando veamos las clases ya no vamos a estar explicando los mismos conceptos simplemente los vamos a utilizar para explicar los diferentes fármacos entonces hablaremos por ejemplo de la biodisponibilidad del paracetamol y de su bioequivalencia con otros fármacos por ejemplo pero ya no vamos a explicar esos conceptos por eso es necesario que para que sea más fácil para ustedes aprender las clases o entenderlas pues memoricen y aprendan a utilizar estos conceptos entonces primero tenemos la bioequivalencia va a derivar de la biodisponibilidad en la cual tenemos dos medicamentos diferentes que se les considera bioequivalentes porque su biodisponibilidad y el tiempo que tardan en alcanzar su concentración máxima en la sangre es parecido entonces por ejemplo tenemos que es un decir, no es exacto el ketorolaco y el paracetamol que vía oral en 30 minutos alcanzan su concentración máxima y tengan una biodisponibilidad del 70% los dos entonces podríamos decir que ambos son bioequivalentes entonces el término bioequivalencia se refiere a que sean igual de biodisponibles en la misma cantidad de tiempo esto nos lleva a su vez a otro concepto que es la equivalencia terapéutica esto quiere decir que dos fármacos son tan eficaces y tan seguros de la misma manera son igual de eficaces y de seguros entonces podemos intercambiarlos si no tenemos a la mano por decir repito, paracetamol pues podemos usar el ketorolaco que ambos son analgésicos entonces podemos sustituir el uso de un medicamento por otro pero solamente si tenemos una bioequivalencia y una equivalencia terapéutica eficaz para el caso de nuestro paciente ya que se absorbió el medicamento que pasó por el metabolismo hepático que ya está en el torrente sanguíneo ahora vamos a hablar de su distribución o sea, cómo va a llegar al tejido blanco al tejido diana donde queremos que llegue la distribución de un fármaco se va a definir como el proceso a través del cual un compuesto deja de forma reversible o sea, que puede volver al sistema sanguíneo y entra al tejido intersticial o al espacio intersticial recuerden que tenemos tres espacios donde se acumulan los líquidos en el organismo un líquido intravascular un líquido intercelular o intersticial y un líquido intracelular también podemos nombrar a este tejido, digo líquido intersticial como líquido extracelular o sea, que se encuentra fuera de la célula o que incluso ya llega a los tejidos entonces, decimos que la distribución ha sido correcta y eficaz cuando el medicamento ha dejado el torrente sanguíneo y se ha dirigido hacia el líquido extracelular o al interior de las células que conforman los tejidos ¿de qué va a depender esta distribución? esta distribución va a depender número uno de el flujo sanguíneo que el tejido al que queremos que llegue esté bien irrigado por ejemplo en el caso de una herida vamos a poner ejemplo a un diabético un paciente con un problema de pie diabético en el pie diabético hay un problema de microangiopatía o sea, que hay problemas con sus vasos sanguíneos hay una disminución en los flujos sanguíneos microscópicos de ese pie lo cual dificulta que la sustancia las sustancias nutritivas los antibióticos los fármacos inclusive los factores de coagulación o de regeneración lleguen ahí pues es tan difícil que un pie diabético sane adecuadamente en ese caso tenemos una disminución del flujo sanguíneo y si no llega suficiente sangre pues no va a llegar suficiente antibiótico entonces va a ser más difícil tratar una infección ahí en el mismo ejemplo tenemos la permeabilidad capilar ¿qué quiere decir permeabilidad capilar? que los capilares o sea, los vasos sanguíneos más pequeños permiten el paso de sangre si los vasos no permiten o sea, que están tapados obstruidos o por alguna razón o vasos constriñidos pues no va a haber buena permeabilidad no va a haber buena circulación entonces no va a llegar el fármaco al punto donde queremos que llegue ¿sí? entonces por lo pronto terminaríamos aquí la clase continuamos mañana todavía con los otros dos pasos de la farmacocinética o inmiscuidos en la farmacocinética que van a ser el metabolismo y excreción de los medicamentos me despido por lo pronto y espero que estén bien ¡Gracias! ¡Gracias!